Terminando lo que es hormigón alisado, se ha hecho la parte superior del monumento San Martín y ahora estamos terminando la etapa final de lo que es toda la parte baja de este monumento y empezando a reconstituir lo que es la esquina. Lo que es veredas también se está trabajando en lo que es iluminación. Se ha empezado ahora el comienzo también con la fuente y trabajando sobre el puente en la reconstitución de todo lo que es columnas para posterior a eso colocar las rejas. ¿En cuánto tendría que estar terminado el trabajo aquí en la explanada y ya han comenzado en el puente? Sí, sí, en el puente han comenzado porque vienen haciendo esta... reconstituyendo lo que es columnas, que son las que soportan las rejas. Estas columnas se vienen cambiando, demoliendo o haciendo nuevas según lo requiera cada columna, porque hay columnas que no están en esto, por lo tanto se están haciendo nuevas y posterior a eso se van a colocar las rejas porque las rejas también se cambian de manera completa, al igual que la iluminación del puente. Lo que sí se ha acordado con la empresa es trabajar en doble turno, están trabajando con dos cuadrillas independientes también para apurar un poco y llegar a los plazos que habíamos predeterminado con el intendente en su principio. Estamos en la mitad más o menos, nos quedan dos meses más para salir, sí, con la obra. Bueno, van avanzando. ¿En plazo incluyen también todo lo que es la señalización horizontal y vertical del puente, que estaba incluido en la obra, las veredas, todo eso, está incluido en ese plazo o no? Sí, las veredas del puente no se hacían nuevas, era una demarcación horizontal, bueno, y lo que se hacía nuevo eran todos los paños de rejas y la reconstrucción de los pilares que están en mal estado y como decía Carlos, el cambio de las luminarias en el tramo del puente. Y sí, bueno, lo que iba todo nuevo eran las veredas de esta parte de la explanada y el primer tramo del rocedal, que es el que hicimos acá al frente, era lo que estaba importante.